No hubo fraude, no hubo fraude electoral, nunca se probó, estuvimos un año, un año y en efecto, le mando un fuerte abrazo y un saludo a mi suegro que me dio a la mujer más hermosa del mundo a la que amo con todo mi corazón, gracias suegro, porque gracias a usted y a doña Tita existe María Andrea Matamoros, el amor de mi vida, gracias David Matamoros Batson. Pero al final del día, lo que ellos nunca pudieron probar, como no pudieron probar el fraude, no pudieron probar que no existió un golpe de Estado, sino que lo que hubo fue una orden de la Corte Suprema de Justicia, firmada, dándole la orden a Romeo Vázquez Velasquez de que ejecutaron una orden de captura, punto y final. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que el caballito de los 14 años le sirvió tanto para victimizarse y regresar al poder. ¿A qué? A generar otra vez odio, división en el pueblo. Y le va a seguir hablando y son tan descarados que dicen narcopartido. Y esto yo lo digo en nombre de todos los nacionalistas. Ustedes, inútiles, respeten al Partido Nacional. ¿Inútiles? Porque el Partido Nacional, claro que sí son inútiles. Son inútiles. Cuando algo no es útil, son inútiles. Respeten al Partido Nacional. El Partido Nacional representa a más de 1.3 millones de hondureños. Hombres, mujeres, que no están ligados a ningún tipo de ilícito. Pero a ellos les combino la idea de querer mencionar y querer meter a todo el partido político. Y para un ejemplo, para muestra un botón. Mi nombre es Gilbert Bertrand, soy nacionalista, no soy corrupto, no soy narcotraficante y quiero luchar por mi país. Te faltó. Pero si apoyo a los narcotraficantes.